Muy buenas a todos Wargamers, ¿cómo estáis? Max, una vez más, es de mala Wargames con el primero de dos vídeos que vamos a hacer. Seguramente el segundo lo publicamos mañana para que ruede un poquito más de tiempo y podamos sacar más información de los medios, opiniones y demás historias. Hoy vamos a entrarnos en la parte de Épticom de Warhammer 40.000 o todo lo que engloba el mundo futurista. Así que vamos a hablar de 40.000, de Kill Team y también de Necromunda, aunque de Necromunda, en el momento en el que estoy grabando esto, no tengo ninguna información. Pero voy a hacer algunas conjeturas de lo que se estaba escuchando y demás. Aunque, sinceramente, seguramente es más que probable que Darth tenga más información acerca de todo esto. Lo dejamos por ahí. Visitad otros canales que tengan más incidencia con respecto a esto o podéis dejarme vuestra opinión o información que sepáis en los chat. Quiero decir también que voy a postear una cosa que está sacado de los grupos de WhatsApp, en este caso el de Warhammer 40.000, que parece ser que por Instagram han puesto lo que sería la nueva Combat Patrol que vendrá en el códex nuevo de maneras espaciales del caos. Empecemos con lo fuerte que sería, o bueno, lo primero que ha sido Warhammer 40.000. Ha sido un amor-odio con esto porque, repetimos otra vez, como hemos dicho en otro canal, esperábamos motos, esperábamos profanadores por el tema de que son miniaturas muy, muy, muy antiguas y que necesitan una remodelación. Pero me voy a hacer un pozo y a seguir esperando. Eso sí, nos han rehecho el Señor del Caos a pie, lo cual se agradecía porque el último que tengo es el de Venganza Oscura y luego no tengo ningún otro que yo sepa ahora mismo quitando el que venía monopose de Blackstone Fortress, que era... Bueno, era. Vamos a dejarlo así. Así que el tema de Señores del Caos, pues era como te lo fabricas, te lo gozas y disfrutas a casco perro. Por otro lado, bueno, pues quién sabe qué es lo que puede y qué es lo que no puede pasar. Mientras tanto, pues a disfrutar. Tenemos un Señor del Caos con tres opciones de montaje. Mano derecha va a poder llevar un hacha maldita, una maza maldita o un martillo trueno. Mano izquierda va a poder llevar un puño de combate, una pistola Volter o una pistola de plasma. Lo cual puede ser interesante. A pata. Me ha desagradado el no tener un nuevo modelo en exterminador. Pero, oye, el otro es multi opciones de montaje y podemos hacerle hechicero también. Así que, bueno, pues vamos a disfrutarlo. Tenemos un Señor del Caos con retroactor. Con opciones de montaje también. En este caso, mano izquierda va a poder llevar hacha de energía, puño de combate o cuchilla de relámpago. Mano derecha, pistola de plasma o cuchilla de relámpago. Así que aquí tenemos la versión para los homos de la noche. Super mega clásica, que a lo mejor no es la más ideal. Seguramente la forma ideal va a ser pistola de plasma y puño de combate. Para darle caña al tema. Por ahí, bueno, pues vamos tirando. Tenemos el Code of Manispaces del Caos anunciado. Esto, pues, sabemos que el margen es como tres meses. Se anuncian ocho facciones. O sea, ocho facciones. Ocho modos de destacamento especial. Así que, ¿por qué vamos a engañarnos? Y por los grupos de WhatsApp están ya filtrando fotos de lo que podrían ser los nombres de dichos grupos. Así que, a saber. Tenemos dos fuerzas de acción en el que vienen integradas las miniaturas. Aquí hay opiniones varias. Opiniones varias al respecto por lo que hemos empezado a enganchar. Y además, yo lo digo también. A ver, son cajas de descuento. Estimamos que valdrían 180 euros. Y si valen 180 euros, es un descuento muy bueno para estas cajas, ¿vale? Ojalá valgan eso. Precio de venta al público. Lo que significa son más baratas en tu tienda amiga. Y obtienes un descuento en condiciones. Lo malo es que nos podemos llevar una mala patada por parte de Workshop al respecto de este tipo de material. Bien. La de Veteranos de la Guerra Terra me parece maravillosa. Para alguien que sea un forofo de empezar una hueste de maneras espaciales del caos. Y quiera complementar a la Combat Patrol. Vamos a repasar varias cosillas de la Combat Patrol. La que tenemos actualmente es esta de aquí. Que es el Apóstolo Oscuro. 10 legionarios. 5 Havoks. Y un Dregnaut. Todos son multiopciones de montaje. Y los Havoks llevan algunas piezas interesantes. Que se pueden usar en varios. Ahora, hay cosillas interesantes o no interesantes. El tema es que esta lista de ejército no se usa nada en competitivo hasta la fecha. No se usa nada en competitivo hasta la fecha. Así que puede ser que sea una auténtica cutrada. Si lo que piensas es ir en competitivo. Si lo que piensas es ir en voy a trasfondo y voy a hacer cositas. Pues tienes un poquito de todo. ¿Vale? Esto es lo que se supone que se ha filtrado por Instagram. O nos han pasado por Whatsapp. Y que va a ser la nueva Combat Patrol para el nuevo Codex. Y la verdad es que me ha asustado bastante. Porque no hay vehículos. No hay criaturas de ingenios demoníacos. Y básicamente no tienes anticarro ni larga distancia. 10 marines legionarios. Una escuadra de 5 poseídos. Un maestro de demonicidad. Una escuadra de cultistas. Yo veo esto y me entra pánico. Me entra pánico. Ojo. Volvemos a recuperar una vez más toda la información. Esto no lo han pasado. Se ha posteado. Han dicho que ha aparecido por Instagram. No hay nada oficial todavía. Que digamos que está en todas las camas. O sea que. Tomad esto como rumor. Lo veremos a ver si lo publican. Y si es así. Pues lo he dicho. ¿Complementa esta caja a lo que viene en las nuevas Battle Force que nos están ayudando? Pues a lo mejor sí. Porque en esta de aquí. 5 poseídos más a la escuadra. O sea los 5 que tienes. 10 legionarios. Son demasiados legionarios. Los 20 legionarios son demasiados legionarios. Seguramente te haces 3 escuadras de 5. De combate cuerpo a cuerpo. E intentas hacer el máximo posible de elegidos. Y los 10 exterminadores pues se van a usar. Sí o sí. Señor del cabo se va a usar. Vamos a intentar multiplicar más exterminadores. O sea más señores del cabo. Vamos a intentar hacer el máximo de señores del cabo posibles. Que se jueguen. Por lo menos 2. Pero vamos a hacer la línea. Los 10 exterminadores a día de hoy. No es que se estén usando. Veremos a ver después del códex. Cómo terminan las cosillas. Dreadtalons. ¿Qué es lo que sucede en esta caja? Bueno pues tenemos aquí. 10 raptors. O 10 war talons. O 5 y 5. Señor del caos en retroactor. El este. ¿Cómo se llama? El príncipe demonio. El covenant. Cultistas. Y los mutantes. O sea los cultistas estos poseídos. Hombre pues otros 10 cultistas no vienen mal. Y los 5 marines. Los 10 marines perdón. Tampoco vienen mal. Que los podemos transformar en chosen. Y el maestro de la demonicidad. Pues bueno a las malas. En ambas cajas las podemos usar como hechicero. En el tema proxys. La combat patrol. Tal como se están jugando las listas de ejército ahora mismo. A lo mejor esa combat patrol nueva. Viene mejor con esta caja. Volvemos a decir lo mismo. Aquí hay un poco de amor odio con respecto a ciertas cosillas. La primera de todo por ejemplo. Que en la primera caja los legionarios sobran. Porque ya hay demasiado legionario en todas las cajas. Esos legionarios sobran. Podían haber metido otras cosas que merezcan mucho más la pena. Podían haber metido. Yo que sé. Perdón. Podían haber metido incluso arrasadores. Podían haber metido alguna cosilla más elegidos por ejemplo. Y una de cultistas solo. O pueden haber metido alguna otra cosa en combinación. Y en el caso de esta caja de aquí. Le están dando un poco pánico a la gente. Por el tema de que vayan a cambiar los raptors. Yo soy de la opinión de que los raptors. Y más ahora el señor del caos. Transformándolo al nuevo modelo que han hecho. No creo que lo vayan a cambiar. Yo creo que los van a mantener. Creo que es una figura que en su momento. Los raptors were talons. Fue una figura muy actualizada. Sí que es verdad que son de sexta. Pero es una figura que fue muy actualizada. Y que creo que la van a mantener a día de hoy. En esta gestión. Ahora. Dicho lo dicho. No pongo la mano de fuego por el warsaw. Yo no sé cuáles son sus planes demoníacos. ¿Vale? Sí que es verdad. Volvemos a decir lo mismo. Podían haberle metido fuego a las motos. Y podían haber metido fuego al profanador. Y estaríamos más contentos. Al respecto de este nuevo sistema. Estas cajas. Con la caja aquella actual. Que son Havux. Que son Marines normales. Que son el Apóstolo Oscuro. Y el Dreadnought. Pues. Que haréis que no. Nos dan un poco más de equilibrio. Con respecto a la potencia. Que puedes desarrollar en conjunto. Esa Battleforce y esto. Para poder jugar un poquito. En condiciones. Pero bueno. Hasta ahí. Tiran. Tiran Memoles. Y saltan. Espartanos. Entonces. Pues bueno. Vamos. Vamos. Y gestionamos bien. Bueno. Dicho esto. Varios espacios del caos. Bien. ¿Vale? Bien. Bien. Una situación agradable. Kill Team. Bueno. Antes de entrar en Kill Team. Vamos a entrar en. En el. Iba a decir. El susto. El susto de la noche. El miedo. El miedo. Es extracional. Un momentito. A ver si consigo grabarlo. Que fue. El tema de. Necromunda. Bueno. Orus Eresi. No voy a ni hablar. Porque esto también. No es Warhammer 40.000. Pero si es Warhammer. Futurista. ¿No? Bueno. En este caso. En si futurista. Si. En el 30.000. Pero no puedo hablar de ello. Porque por desgracia. Es que. No tenemos más que. Que viene el Mechanicum. Y ya está. Pues bueno. Pues viene el Mechanicum. Que le vamos a hacer. Y por parte de. Por parte de esto. ¿Cómo se llama? De. De Necromunda. Ahí sí que tenemos las dudas. Bueno. Yo tengo las dudas. ¿Vale? Se supone que Necromunda Secundus. Es el siguiente nivel. Es otra ciudad. Es. Mundo Colmena. Por lo que estamos viendo. De las siluetas. Pues son siluetas. Pues. Puede dar a entender. Que hay un ascensor. Que subiría a esos niveles. O que ellos van a bajar. A los niveles de abajo. Parece ser. Por las siluetas. Pues. Que están. Bien formados. Bien nutridos. Bien equipados. Que tienen armas. Diferentes. O sea. Que puede ser interesante. Se dice algo. De que la colmena. O sea. De que. Si. La colmena. Está tomada. Por. 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 Podrían ir por ahí. También los tiros. Para meter. En. En. Oculto. En. 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 Necromunda. Yo. A día de hoy. No descarto nada. Igual que. En su momento. Dijeron. No vas a meter orcos. En. Necromunda. Quien sabe. A día de hoy. Quien sabe. Lo que te pueden. La que te pueden liar. ¿No? Te han metido botan. Entonces. Deberdios al río. Y es cuestión de abrir puertas. Ahora. Yo lo que espero. Es que se vuelvan a meter otra vez. Dentro de lo que son las colmenas. Y que no hagan. Locuras varias. Como intentar. Ir más adelante. Más allá. Con Aswaste. Porque de momento. Os he demostrado. Que no les ha funcionado. En absoluto. Y ha sido auténtico. Un auténtico fracaso. Fracaso. Pero bueno. Allá ellos con. Con su. Con su película. ¿No? Bien. Dicho esto. Quien sabe. Quien sabe. Cómo gestiona. Y cómo. Y cómo saltan. Lo último a hablar. Sería obviamente. Kill Team. Kill Team. La última caja de este año. Anunciada. Lo bueno. Unidades. Unidades de Pioneers. Unidades de Infiltradores. Recordemos que esto va a ser así. Los kits de mejora. Para los cultos. Y en estilo y demás. Nos permite comprar. Dos cajas básicas. Y con el kit de mejora. Hacer todas las opciones. Posibles de montaje. En el resto de figuras. Y sentencia. Entonces. Esta caja de botan. Son miniaturas. Personales. Son todo modificadas. Vendrán. Diferentes opciones. De armamento. Algunas se podrán usar. En 40k. Supongo que esto será. Una unidad. Unidad propia. Para gestionar. Y otros. Otros no. Podrán hacerlo. Otros tendrán que guardarse. Pero bueno. Tiraremos. Tiraremos. Como van las cosas. Y el tema de las cajas de opciones. De culto y en stiller. Pues es la caja de cadianos. Con una matriz de mejora. Esta matriz de mejora. Ya lo hemos dicho. Que va a permitirnos. Seguramente. Usar todas las múltiples opciones. De montaje. Para doble acción. Y la duda del millón. Va a ser. Si estos cultos. Estas miniaturas. De culto y en stiller. Estos mejor dicho. Cadianos poseídos. Y demás historias. Van a tener. Reglas especiales. Para jugar. Como unidades. En warhammer 40.000. O no. Esa es la duda. Esa es la situaciones. Y esa es. Toda la entrada. Dicho esto. Bueno. Poco más que decir. Al respecto. Muy entusiasmado. Con todo lo que ha pasado. Con el. Tema de warhammer 40.000. Pero una pequeña puntillada. Todo esto ha sido una grabación. Nos han mantenido. A las 4 de la mañana. Nos han levantado a las 4 de la mañana. Algunos a cubrir este. Este proyecto. A mi no me importa. Que te metan. En los vídeos. De entrevistas y demás. Pero es que no había nadie. Que estuviera con nosotros. En el directo. Nadie. Y eso. Me ha resultado un poco ofensivo. A ver. Esto lo han hecho. Esto lo han hecho en. Esto lo han hecho en otros. En otros proyectos. Vale. Si que es verdad que están las presentaciones de Nintendo. Están las presentaciones de no se que no se cuantos. Pero esto. Volvemos a decir lo mismo. Esto era otro. Otro tema. Podían haberlo. Por lo menos dicho. Anunciado. No. Vamos a. Porque a fin de cuentas. Es que el horario era malo para todos. De hecho. Hay que decir una cosa. Hay muchos canales estadounidenses. Que están posteando literalmente. El. Agradezco. No haber. No haber estado levantado. No haber estado. Perdiendo mi tiempo a estas horas. Para hacer esto. No es simplemente el enfado. Personal. Mío. De que yo me he sentido un poco. Pues menospreciado. Con respecto a todo esto. De estar allí. Me guste o no me guste. El problema era. Leer en el chat. La cantidad de gente que estaba enfadada. Con. Y obviamente. No había ningún moderador. Ni nadie. Respondiendo a. A la gestión. Y demás. Entonces. Bueno. Pues. Me he sentido un poco impotente. Y la verdad es que. Este tipo de presentaciones. Estaban bien. Pero nos lo podían haber presentado. Directamente por un post. Con diferentes vídeos. Como aparece después. Y lo podíamos haber gestionado. Sin ningún problema. Nos lo podían haber puesto. Perfectamente. A las 12 de la noche. Hora europea. O. A las 3 de la tarde. O a las. 8. Las 4. Si 12 de la. Si 12 de la tarde. 12. 12 de la noche europea. Que serían las 5 de la. Las 5 de la tarde de allí. O incluso más temprano. Porque. Básicamente. El evento. Empieza el día siguiente. Y hay gente. Bueno. Pues que se pega una paliza de narices. Y que le hubiera gustado. Asistir a todo esto. Entonces. Si no vas a hacer una presentación. En directo. Como. Con las típicas charlas. Que hacéis. Como siempre. Por la razón que sean. Eso se ha pirado la gente. Que esa gente no pueda. No pueda asistir. Además. Además es que. Si por lo menos dices. Bueno es que lo habéis grabado. En Estados Unidos. No es que está grabado. En los estudios. Aquí de UK. Entonces. Por las 4 de la mañana. En fin. Yo. La verdad es que. Una decepción. En ese sentido. ¿Vale? También he esperado. Más bobo y platillo. Con respecto a. A 40.000. O la. Le han intentado. Dar a bobo y platillo. A 40.000. Pero bueno. Ay. Ahora. Vamos a ver. Como tal. Viene el codex del caos. Vamos a ver si. Yo no estoy del todo. Seguro. Si esta caja. Merece o no. Merece la pena. Para los jugadores nuevos. Sí. Pero. Tiene que venir. Mucho. Va a venir. Mucho precio. Mucho precio. O sea. Mucho precio. Supera los 180 euros. Que es más que probable. Que supere. Por el coste de las miniaturas. Y demás. Voy a estar un poco decepcionado. Con el proyecto. Estoy cansado. Se me va a notar. Pero. La verdad es que. Por otro lado. Estoy encantado de la vida. De haber recuperado. Un señor del caos. De legacy. Estoy muy contento. Con la unidad. Como han gestionado. La unidad. De los botan nuevos. De infiltradores. Los brutlores. Y demás. Una vez que ya te paras. Y ves la matriz. Y ves la diferencia. Y demás. Quedan. Quedan bien. Están cucos. ¿No? No es para tirar cohetes. Pero. En fin. He quedado más asombrado. Con la caja de. Con la caja de amos de la noche. Hay que decirlo. Lo que pasa es que la caja de amos de la noche. No la tengo en. En físico. Así que. Queda ahí. Estar pendiente al respecto. Y poco más que añadiros. En cuanto sepamos reglas. Sepamos actualizaciones. Sepamos puntos. Sepamos cosillas. Pues os iremos. Enseñando todo. Y. Poco más que deciros. De todas maneras. Una pena. Que el señor del caos. No puede ir en martillo o trueno. Pero si puedes llevar el puño de combate. Como pone en el texto. Por lo menos haremos algo con ello. Gracias por todo gente. Un placer como siempre. Nos vemos pronto en el canal. Happy Wargaming. Hasta otra.